Música Mi nombre es Mauricio Arias Esguerra, soy pianista, compositor y profesor en la Universidad de los Andes. La grabación que estamos realizando el día de hoy acá en el Teatro Estudio del Teatro Mayor es la grabación de mi segundo álbum, Colombia Viva. Este álbum hace parte de una serie de álbumes que deseo publicar, todos con la temática de música para piano colombiana. Reciente y contemporánea. Estas grabaciones hacen parte de mi proyecto como profesor asistente en la Universidad de los Andes. Los compositores que van a salir en este álbum son Carolina Noguera, Catalina Peralta, Amparo Ángel, Juan Antonio Cuellar, Pedro Felipe Ramírez, Pedro Sarmiento, Pacho Casas, algunas improvisaciones mías y Juan Domingo Córdoba. Colombia Viva 2 cuenta con la producción de mi colega Marcela Zorro, profesora de planta en la Universidad de los Andes y del ingeniero de sonido Jefferson Rosas. La idea general de este álbum es la promoción de la música colombiana contemporánea.